Queridos estudiantes, bienvenidos a la asignatura de ética. Sin duda, muy importante porque su estudio implica la reflexión crítica y la formación ética mediante la concienciación de las responsabilidades que como futuros profesionales se debe asumir como un aspecto primordial del comportamiento altamente ético. Soy Janet Tamay Ochoa, docente autora de ética de la sección de filosofía y teología del departamento de ciencias de la educación. Me acompañarán en este ciclo un equipo de tutores altamente capacitados y comprometidos con su labor tutorial y juntos trabajaremos para apoyarlos y solventar sus inquietudes con respecto a la asignatura. Para el estudio de nuestra asignatura abordaremos seis unidades. Unidad 1, acercamiento a la moral y la ética en las semanas 1 y 2. Unidad 2, hacia una ética personalista en la semana 3 y 4. Unidad 3, la vida moral semanas 5 y 6. Unidad 4, ética de la responsabilidad social en las semanas 9 y 10. La unidad 5, responsabilidad moral ante los problemas sociales en las semanas 11 y 12. Y la unidad 6, acercamiento a la ética profesional en las semanas 13 y 14. Como ven, la estructura de la asignatura está pensada para una formación altamente ética y juntos lograremos alcanzar las competencias requeridas para un profesional integral, conforme al modelo humanista de la Universidad Técnica Particular de Loja, que se verá reflejado en el ser no solamente buenos profesionales, sino profesionales buenos. Estoy segura de que su participación será eminentemente activa y, por lo tanto, sus aportes contribuirán a un desarrollo efectivo con aprendizajes verdaderamente significativos. En tal virtud, les animo a participar.